Videonoticias Es un valor que esta comuna minera se merece Y para eso está trabajando un equipo de profesionales de la Universidad de Valparaíso A fin de desarrollar un expediente técnico que contribuya a declarar esta iglesia como monumento nacional Esto es reencontrarse con el pasado Esto es recopilar toda nuestra historia Que está, no es cierto, en todas las paredes de este establecimiento Es recordar nuestra fe, es, mira, la fiesta más grande que se hace en la comuna de Petorca Es precisamente la fiesta religiosa, donde viene mucha gente acá a la comuna Así que feliz, feliz realmente de que esto resulte Y yo sé que va a resultar por la calidad, digamos, de los profesionales que están trabajando Así que tenemos mucha esperanza Al interior de la iglesia hay una profusa cantidad de imágenes religiosas Hechas de madera, yeso y plata Además de grabados y obras textiles de gran valor Destaca la iglesia una imagen de Cristo que data del reinado de Carlos V Un patrimonio que aún se conserva desde la llegada de los españoles Para recibir el nombramiento de monumento nacional Es fundamental que la comunidad se motive en sentir esta iglesia como propia Que tienen que entender que esto es propio, es de ellos, es de la comunidad Ya esto como quien dice, deja de pertenecer como imagen a la iglesia Sino que esto es de la comunidad Y representa el pensamiento y las costumbres, no es cierto, culturales de sus antepasados Cuando se dio el paso inicial fue en enero, en febrero Que vinieron las personas de la universidad Y recorrimos el templo y vimos que era necesario Resguardar esto que nosotros tenemos Resguardarlo en el sentido de que Aparte de lo histórico que tiene Esto se está deteriorando Y necesitamos con mucha rapidez Que esto se gestione En diciembre debe estar listo el expediente Para realizar el proceso de declaración de monumento nacional Algo que los habitantes de Petorca esperan se cumpla favorablemente Para mantener erguida su histórica iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video